Flavio. ¿Y? ¿Qué pasó? Yo te dejé con la tuya. ¿Hiciste algo o no? Ay, Flavio, por estarte haciendo caso, la acabo de regar. El esposo de Sofía me acaba de ver besando a Irina. Ay, ahora sí se armó. ¿Y ahora qué le voy a decir a Arturo? ¡Cibule! ¿Qué votó? ¡Tócelo! El señor Montalvo quiere hablar con Samuel. Ay, por fin llegas. Necesito contarte algo, pero me tienes que jurar que nunca le vas a decir a nadie lo que te voy a contar. Sí, sí, te lo juro por lo más sagrado que es la memoria de mi santo padre. ¿Qué pasa? ¿Tiene que ver con la redada de anoche? Ven acá. Sí, mi tía. Fui yo quien avisó a la policía para que capturaran a Ulises y a Valverde. ¿Tú? Pero no entiendo. En el palenque todos sabemos que Ulises anda en negocios con el patrón, pero ¿la policía qué tiene que ver en esto? Porque son negocios sucios. Ya sabía yo que andaban en algo raro. Pero ¿de cuándo acá te interesa ayudar a los polis? Te puedes meter en un problema, Patricia. Bueno, porque soy una bruta. Porque yo pensé que era una buena idea para desaparecer a Ulises de mi vida. Pero no, pero no. Mi plan para yo. Mi cadena. Te voy yo. Porque si Ulises me descubre, me va a matar. ¿Estás seguro que este es el lugar, Roger? Pues el jefe me dijo que este era el bote. No, hombre, ¿cuál bote? Esto es un transatlántico. Mira nomás. Pues no sé, Roger, todo esto me parece más sospechoso que un niño callado. Pero pues aquí es, aquí es. Pues pasas, vas, órale. 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 ¡Emilio! ¡Emilio, soy Ulises! ¿Qué? ¿Qué pasa? No, 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 tranquilo. Vengo a ver a Emilio Valverde. ¡Llámenle a Emilio Valverde! Aquí me tienes, Matamoros. Señor Leonardo. Ahí está el joven. Muy bien, Nieves. Que pase y tú retírate, por favor. Sí, con permiso. Pase. Adelante. Señor, estoy muy apenado por... Cometiste el peor error de tu vida. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro, no me alcanza para sentirme vivo. Y no renuncio a tenerte para siempre. Sobre tu cuerpo, ya mis besos quedarán. Eres mi reina en esta tierra de reyes. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. Y te busco en la sombra de mis noches. Aunque la vida se oponga con todas sus leyes. ¿Besaste a Irina? ¿Te está dando cuenta del abuso que cometiste? ¿Por esto te puedo echar del rancho junto con tus hermanos? Lo sé, créame. Y sé que estuvo mal, pero... Mis hermanos no tienen la culpa. Si tiene que correr alguien, por favor, écheme a mí. Mira, mira. En los años que llevo tratando con vaqueros... Créeme que no he visto uno como tú. No te comportas como uno de ellos. Me gusta que reconozcas tu error. Y por esto te voy a dar tu posbruneo. O sea, o sea que no me va a correr por haber besado a la señorita. Eres un macho. Yo también soy un hombre. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar. No, estoy confundido, ¿no? Te voy a pedir que seas muy prudente para que mi suegra no te descubra. Porque ella no va a ser tan condescendiente como yo. O sea, que me está dando permiso de andar con Irina. Con una condición. Si te llegan a descubrir y tú quieres salvar tu pellejo, tienes que decir la verdad. Que fue Irina la que te sedujo. ¿Estamos, pa' qué? Quien traiciona a Emilio Valverde no vive para contarlo, Matamoros. No sé de qué estás hablando. Yo trabajo para ti. Por favor, patrón, no nos mate. Levanto a la ver si es hombre. Los traidores se conocen por la cara. ¿Y esta mujer qué? Ella es mi hija, imbécil. Casi me atrapan con ella. No me hizo ninguna gracia que fuera a la policía visitarnos al Palenque. ¿Dónde estabas, Ulises? ¿Por qué te desapareciste? Me distraje con Patricia, Emilio. La policía también me dijo que recibieron una llamada anónima, pero no puedo creer que pienses que fui yo. Quiero que me investigues a todas las mujeres del Palenque. Y eso incluye a la tuya, que tiene la boca floja. Otra vez insinuó que yo necesitaba el hipódromo para la barriga. Sea quien sea, tiene que desaparecer.